Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El advertencia que Ismael Gobea le lanzó a Chivas para la visita a Santos Laguna. Ismael Gobea, defensor de Santos Laguna, se atrevió este miércoles a enviarle una advertencia en conferencia de prensa a las Chivas del Guadalajara. Los guerreros reciben el sábado a los rojeblancos en el Estadio Corona, en el marco de la jornada 6 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Gobea, después del entrenamiento de este miércoles en las instalaciones del TSM, admitió en la conferencia de prensa que espera un juego de ida y vuelta. Chivas llega a Torreón como líder de la clasificación general tras cumplirse la jornada 5 de la Apertura 2023, y el polivalente defensor de los guerreros reveló que Esperamos un partido de ida y vuelta. Aprovechó para enviar su advertencia a Chivas al señalar que Nosotros estamos enfocados en obtener los 3 puntos. Estamos trabajando en lo táctico y en lo mental para ser positivos y así buscar las 3 unidades. Invitar a la afición a que venga al partido, para nosotros, es muy importante su apoyo. Nosotros dentro del campo buscaremos los 3 puntos, dejando todo, para así sumar una nueva victoria. Recordar que Santos Laguna igualó 2-2 con Cruz Azul en el Estudio Azteca y no vio acción para esta jornada 5, la jugará el miércoles 30 de agosto cuando visitará a Tigres One. Por otro lado, Gigante de Francia soltaría Brutal Millonada para fichar a Mexicano de última hora. Hay un jugador de la selección mexicana y que milita en el Keng de la Liga de Bélgica. Se acerca cada vez más a la Ligue 1 de Francia, a un histórico del fútbol galo. El Olympique de Lyon, según diversos medios de comunicación, se ha interesado en el lateral surgido del Club Santos Laguna, quien en el pasado torneo fue pieza clave para que el equipo, que tiene el nombre oficial de Racing Club Keng, se metiera en las finales y tuviera la posibilidad de ir a Champions League. Gerardo Arteaga tiene dos años más de contrato con el equipo de Bélgica, pero esta oportunidad al pasar a un fútbol de mayor nivel como lo es el francés, podría catapultarlo a otro nivel en su carrera. Gerardo Arteaga está cerca de firmar con uno de los grandes de Francia, como lo es el Olympique de Lyon, más el cuadro que dirige el exdefensa central de la selección de Francia, Laurent Blanc. Tiene un problema y este es que esa posición ya la tiene ocupada. El argentino Nicolas Tagliafico es quien ocupa la lateral de la izquierda del Olympique, y para que el jugador mexicano llegue, el sudamericano, tiene que irse del equipo. Hay una salida para esto, el Ajax de Amsterdam es el equipo interesado en Tagliafico, pero el Olympique le ha puesto un precio de 168 millones de pesos, cuando los neerlandeses solo quieren pagar 134 millones. Ya por último, Santos Laguna ya piensa en el duelo ante Chivas, territorio Santos modelo, donde ya enfocan su atención en el duelo del próximo sábado ante Chivas, con el que regresarán a jugar ante sus aficionados en el Estadio Corona. Los futbolistas dirigidos por Pablo Repeto comparecieron ayer por la mañana en su cuartel general, para comenzar su preparación de cara a un duelo que representa buen grado de dificultad, pues los actuales subcampeones del fútbol mexicano no han perdido durante el actual torneo, y se ubican en lo más alto de la tabla general. Para esta mañana, el equipo albiverde tiene programado otro entrenamiento en el TCM, donde iniciará la definición de la táctica al utilizar frente a unas Chivas, que podrían representar un buen trampolín para tomar confianza en el actual torneo, enfocado plenamente en Chivas y las mejoras que ha tenido Santos. Tras el regreso de la Liga MX, el actero de los guerreros Gibran Lahut charló ayer con los representantes de los medios de comunicación laguneros, ante quienes aseguró que tiene mucho para mejorar dentro del actual certamen. El actero con raíces libanesas destacó que busca volver pronto al más alto nivel, luego de la oportunidad que se le dio tras la lesión de Carlos Acevedo, por lo que trabaja continuamente para aumentar la confianza y ritmo de juego. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.